Como es jueves, nos acompaña un hombre. ¿Qué hombre? Marta. Marcelo Córdoba. No, es que me sentaron aquí hace rato y dije, si me va a ver la joroba, pero ya entendí por qué me sentaron aquí y lo agradezco. Bienvenido. ¡Un aplauso, Marcelo Córdoba! ¿Cómo les va? Un gusto estar aquí, gracias. El chorizo argentino ya llegó, gracias. Eso. Perdóname por esa presentación, pero estaba ahí, había que hablar de... Es que hoy es jueves de salchichonería. ¿Sabes qué? Por eso. Quiero cambiar la sección de jueves salchichonería. Salchichonería. No, mana, porque igual el jueves agarras, pescas. Un resfriado otra vez. Un cari salchichonería. Bueno, para eso es, ¿no? Salchichonería. No, me quiero, Marcelo, le estaba diciendo hace rato, que a veces la gente se pone mejor con el tiempo. Yo estoy viendo unas canitas súper sexys, el Marcelo, que no te las había yo visto. No, ya hace rato. ¿Hace cuánto te empezaron a salir así ya más? No, ya hace más de 10 años, ya que tengo canas. Se ve que son súper amigos, Marta. ¿Tú quieres lo siento? Es que no me había fijado, porque estaba en persona que tenía peluquita. No, no sé. No, pero de verdad, qué padre se ven las canas en los hombres y en las mujeres, solamente que como que tengas todo el pelo blanco, ¿no les parece? No, me encantan. Se veía increíble. Ah, bueno, pero era como su mechón. No es para todo el mundo. Pero es que no son para todos. En el caso tuyo sí. Te ves re bien. Gracias, chicas, gracias. Sí, te ves muy bien. Yo sabés, como un chulo. Qué chulada. Oye, ¿por qué tenías miedo de entrar? Sí, híjole. Con esa presentación ya, y luego la charla que hubo acá previa, que no lo sabe la gente, pero discutíamos sobre el gusto en el tema de embutidos, ¿no? Correcto. Longaniza versus chorizo argentino, que me parece que gana el chorizo argentino por lejos. Bueno, sí, no sé, ¿tú qué prefieres? ¿Longaniza o chorizo argentino? No, no, yo soy de chorizo argentino. Eres de chorizo. Ah, sí, no, longaniza, yo. ¿Ustedes qué prefieren, longaniza o chorizo, compañeros? Choripán. Con permiso. No, no, estamos hablando de nada de doble sentido aquí. No, 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 no. Porque luego la gente piensa mal, pero... Jamás. Oye, te queremos conocer un poquito más. Exacto, yo le quiero hablar de algo más que sea la parte. Dispare. Pero no puedo parar, porque voy a sacarles una foto a todos, Mira, qué bonito. Ah, qué sección. Es que mira, tenemos... Te vamos a hacer una entrevista con sentido. A ver, a ver. Mi querida Martita, por favor. ¿Por qué no me dijiste que te la pasara, güey? No, porque se dice que hacer el baile del mono. Porque quise pararme de manos, que no puedo. Ah, excelente, excelente. Ok, quieres escoger un sentido y mi querida Marta va a sacar el sentido que tú escogiste y le va a venir una pregunta que vas a leerle, por favor. Ok, vista. Vista, venga. Vámonos con el más... Venga, ahí viene. ¿Qué es lo más penoso? Porque hago pausas. Sí. ¿Qué te ha tocado ver? Este programa. Dios mío. ¿En qué? Dios mío. Pero a ver, definamos en qué terreno, en qué aspecto, ¿no? Penoso, penoso. Es que el hashtag de hoy es justamente... Penoso, penoso. Me muero de pena, ¿cuándo? Entonces, ¿qué es lo más penoso que te ha tocado ver? O vergonzoso, pues. Híjoles, que se me ocurre algo, pero no sé si contarlo. Cuéntalo, cuéntalo, por favor. Please. Estamos listas. Ustedes saben, ya que estaba hablando de cosas íntimas, de cosas sexuales y todo, ¿no? De una pareja... Sí. ¿No? Estaban hablando de eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ella. Ella. ¿Qué pasa cuando estás en el calor de la...? Del delicioso. No, de lo... Y sacas la ropa interior y... ¿Traía registro de nicotina? ¡Dios mío! Quería que lo dijeras tú, porque sé que eres muy genio. O sea, crayolazo. Ya tenía que lo dijeras tú. ¡Ay, las preguntas! Quería que lo dijeras tú. Dios mío. Porque manejas muy bien el eufemismo y esta cosita. El eufemismo es lo mío. O sea, crayolazo. El eurraja de canela. Y saben que en una mujer eso es algo... Hijo, en el hombre... Ah, yo pensé que era tuya. O sea, yo también pensé que hubiese sido tú. No, no, por favor. Sí, sí. Sí. Bueno, ¿tú por qué fue el eufemismo? O sea, estás aplicando el de... El que primero lo huele debajo. Bueno, tiene sentido. El eufemismo se conoce, ¿no? No, tiene sentido tú decir por qué, Marcelo. Porque las mujeres usan mucho el hilo dental. Sí. Pero para limpiarte la mugre, mana. Qué pena, bien. Qué pena. De las de los molares. ¿Qué has? Bueno, ¿qué otra quieres? ¿Te queda oído tacto? O el foto ya no, después de lo que acabamos de oír. Marta, ya no se vaya a caer. No, es que lo pusiste mal. No, no se vaya a caer. Marta, estás desarmando todo. Bueno, ¿cuál es que nos elijan? Ya, ya, tacto, venga, venga. Tacto, va a quitar tu oreja del tacto. Ándale. Que dice, te han metido mano. ¿Sin permiso? Sí, sí, sí. Claro. Sí, claro, claro. Claro, claro, claro. Sí, trabajaba en una... Le cuento el episodio. Sí, sí, sí. Yo viví en Brasil un tiempo hace muchos años, cuando era muy joven, y trabajaba de cadenero en un antro. En Brasil, y era una fecha de Navidad y estaba repleta la puerta. O sea, era una multitud de gente y nosotros como cuidando, ¿no? Y de repente, entre todo eso de cuidar y atrás, una multitud, yo así, empiezo a sentir una mano que empieza a recorrer. ¿Paquete o pompa? No, primero fue muy decente, ¿no? Se mete por aquí, luego siento otra. ¿No? Por aquí, por aquí, y luego ya. ¿Ya era de la misma persona las dos manos o era una tercera persona? Yo creo que no, ¿eh? Era una persona con tres manos. Eran dos personas. Era el pulpo, pero fueron tres manos, ¿no? Pero era muchísima gente, o sea, espero que hayan sido manos femeninas, ¿no? Ay, si no, ¿por qué te gustan las mujeres? Porque la verdad, o sea... Aquí no juzgamos, ¿no? No, 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 aquí somos súper abiertos. Es que están diciendo, ah, porque le gustó, pero creo que es bien importante decir que mucha gente piensa que hay los hombres, si les agarran, les gusta. No, es una duda. No, 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 también hay un espacio ahí de pudor. No, no, eso es una duda. No tiene que ver con el género, nomás, si no estás tú dando el permiso, pues no. Qué simplificación del hombre eso, no decir, ah, no, ya les gusta, hay que tocarlos. No, claro que no. A ver, ahí te la otra, Marcelo, que dice, ¿besos o una buena plática? Hijo, pues depende de quién, ¿no? Y depende de los besos. Claro. Ay, sí. Depende de quién, depende de quién es la persona, ¿no? Y depende de la plática. Pues sí, porque si estás hablando con un intelectual. Y depende de la plática también. Ay, sí. Con un José Álvarez, una plática. O sea, te ha tocado ver una mujer que digas, mejor nos ponemos a platicar. Sí, sí, claro, por supuesto. Es que eso lo tú mides, ¿no? Claro, eso es otra simplificación, no, de que el hombre a toda costa quiere, ¿no? Exacto, gracias. No, por favor, digo, ¿no? ¿Cuál es el consejo más inútil que has escuchado y el más útil que has escuchado? Uy, es que son muchísimos. Ponte con don el más útil, ¿podría ser? Son muchos, puede ser. ¿Por qué no tiene que ser ese chico? Dedícatelo. Ponte y no te lo pongas, también. No. Ponte y no te lo pongas. O no te lo pongas. No, está así, está tremendo. Está bueno, ¿eh? Está muy bueno. ¿Y lo hiciste? No. ¿Pero entonces ese sería el consejo más inútil o más útil? No, no, inútil. ¿Cómo? Es eso de... He recibido los dos. Inútil que no lo uses. Póntelo y después no te lo pongas, que eso es como de... Tremendo. Mira, Mito, no te hagan el condón con truco, que le pones con un alfiler así y lo pasa. Sí. Híjole, sí, lo he escuchado también. Como tengo amigos que han sido víctimas. Como no corran y se lo expriman en donde te platiqué, porque luego salen hijos ahí. Ay, ¿qué fue? Ay, Marta. Por ejemplo, a nivel profesional. No lo he hecho, lo juro, yo siempre me he casado. De una relación con tu familia o algo así que tenga que ver como con tu trabajo y no con el condón. Hijo, no sé, es que, híjole, tantos, no sé. No sabría qué decir, no se me viene nada a la mente ahorita así que digas algo que marcó mi vida, ese consejo de hacer esto, pero... De ponte a estudiar, no seas actor. No, no es cierto. Pero querías ser actor, ¿verdad? Canta, a ver, canta. Dedícate a cantar también. Y que... Ah, entonces, fíjate. Es que iba yo a cambiar de opinión, pero ya me dijeron aquí por el cerebro... Que lo pasaron. Que sigas por la misma línea. Que siga yo por la misma línea. A ti te ha pasado, el hashtag es de me muero de pena, ¿no? Y tienes alguna otra anécdota que puedas compartir que no sea lo de la raja de canela. Lo de la crayola, qué horror. El me muero de pena, híjole. Es que trabajando hay mucho. De repente trabajando hay mucho. Una vez me dije, ah, este está buenísimo. Un puno en un micrófono. No, no, estaba trabajando, estaba en una escena y ya me iba a casar con la actriz. Sí, sí. Estábamos en el altar y empezaban las indicaciones. Y ustedes saben que estas cosas de cercanía con la actriz, esto se tiene que manejar mucho. Y en un momento la indicación es, besa a la novia. ¿Tú qué entiendes? Besa a la novia. Ah, besa a la novia, ok. Pues la besas. Y la beso, ¿no? Y le doy un buen beso. Y yo siento que se me empieza a hacer, se me empieza a manotear y me saca. Y me dice, oye, ¿qué haces? Escucho, ¿por qué la...? ¿No me dijiste besa a la novia? No, 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 es besa a la novia, es besa a la novia. Besa a la novia, ¿por qué la besas? No, pues es que tú me dijiste... ¿Por qué la estás viendo con la lengua? Qué raro. Ahorita te dije, oye, Chicharo, besa a la Marta, pero no entendiste. No entendiste.